Se ha contemplado el funcionamiento del transporte público en la segunda fase establecida por el gobierno para mejorar la economía del país en medio de la pandemia, pero aunque todavía no se define fecha para que abran nuevamente las puertas de sus unidades, los transportistas ya se están preparando para este momento. Pues nosotros como parte de este sector hemos tratado de sumarnos al esfuerzo de garantizar la bioseguridad en los usuarios y principalmente pues con lo más básico en este momento, que sería el alcohol gel, sería la mascarilla en el motorista, los guantes y estamos evaluando la protección completa de su cara. Antes de la pandemia, las unidades de transporte podrían incluso circular con 250 personas, pero ahora los miembros de este sector evalúan hacerlo con un promedio de 150 usuarios, aunque esto dependerá de las indicaciones que gire el gobierno. Sin embargo, hasta el momento, los transportistas continúan esperando los protocolos que establecerá el Ejecutivo para cuando funcionen nuevamente los buses. Estoy dándole un promedio general, es lo más que consideramos que podríamos movilizar en las unidades. Ahora, dependiendo los protocolos que el Ministerio de Salud otorgue, entonces se va más o menos a ya tener un dato más exacto. Fíjese que ahí es donde estamos esperando como los protocolos de parte del gobierno, en cuanto a, de parte del Ministerio de Salud, para que nos diga realmente cuáles van a ser los protocolos de seguridad, de bioseguridad para los usuarios, en los que nosotros tendríamos que trabajar también con el personal para poder darle las instrucciones adecuadas. No obstante, como medidas, ellos pedirán a los usuarios que utilicen mascarilla, alcohol, gel y sobre todo se hará una desinfección de las unidades cada vez que se termine con un viaje. Las unidades se están desinfectando en cada viaje. Hay una persona que está responsable limpiando las unidades con ciertos productos que sean ya para ese tipo de desinfección, verdad. Pues yo creería de que ya para el trabajo que se va a hacer normal, tendría que hacer viaje a viaje que se estén desinfectando las unidades. Para desinfectar las monedas que entreguen los usuarios, el motorista andará a una bandeja que contenga lejía para que se coloquen dentro de ella y los billetes se desinfectarán con alcohol. Para evitar contagios dentro de las unidades de transporte, Luis Regalado hizo un llamado a la población a ser respetuosa y a cumplir con todas las medidas. Bueno, en primer lugar, ser respetuoso, porque sabemos de que de una o de otra manera las unidades tienen una capacidad y en base a esa capacidad, pues respetar al chofer cuando le diga mire ya no puedo transportar a nadie. En segundo lugar, portar su mascarilla, su alcohol gel, porque quieras o no, pues el contacto con la unidad es un contacto de todo mundo. Y quizás como tercer punto, pues, no sé, tener un poco de conciencia de que la situación no es común. Debido a la pandemia, los transportistas también buscan aumentar el pasaje de los buses, pero este tema todavía está pendiente de conversarse con el Ejecutivo. Para De Mujer a Mujer Cada mañana, Ivón Renderos.